Vamos Colombia. Vamos Colombia. Vamos Colombia. Viva vaca vieja que me voy, que es la vaca vieja, apura vaca vieja que te traigo a tu papá, que es la vaca vieja, que venga vaca vieja que te traigo y el papá mascar, que es la vaca vieja. Viva vaca vieja que me voy, que es la vaca vieja. Viva vaca vieja que me voy, que es la vaca vieja que te traigo a tu papá vieja. Viva vaca vieja que te traigo a tu papá vieja que te traigo a tu papá vieja, que es la vaca vieja que te traigo a tu papá vieja. Gracias por ver el video.